Si tú sigues aquí No te vayas, no te vayas aún No me quiero sentir solo Y ahora mírame a mí Y ahora mírame a mí Está fuera de mí Tú sabes lo que perdí Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir Así estás muy bien Esa cara no te queda bien No sé ¿Por qué vienes? No preguntes que tal vez No sé ¿Por qué? Porque siempre dices que algo no va bien No sé ¿Qué te pasa? Pero lo hablamos después Tienes la carita de ángel No sé cómo te voy a decir No sé No sé Desde ese día Ya no puedo más No quiero seguir Te vas sin avisar Te vas sin avisar Si no te quedas al lado Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar No me vengas a engañar No me vengas a engañar Tú y yo No somos más que dos personas Yo te pido que digas la verdad Tan solo Dime la verdad La verdad La verdad Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir No sé Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir No sé No sé Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir Es que Si te pido que digas Tienes la carita de ángel No sé cómo ya voy a decir No, 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 no me ingresé Esa cara no te queda bien Vienes, me preguntas que tal vez Siempre me dices que algo no va bien Pasa, pero lo hablamos después Gracias.